Oye Carlitos, apurá que ya termina el plazo para el segundo vencimiento. ¿Qué vencimiento? El vencimiento para beneficiarte con la rebaja del 60% de tu multa por impuestos y un 5% de descuento adicional. Es solo hasta el 31 de octubre. Apurá, vamos. Usted también podrá acceder a la facilidad de pago con la ley 812 en Todinga, las agencias del país. Y vos, no te dejes vencer con el descuento del 5%. Solo hasta el 31 de octubre. No te olvides. Servicio de Impuestos Nacionales. Construimos hoy la Bolivia de todos.